Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches según cómo se encuentren. Me estaban preguntando cómo hacer que un ogro o, bueno, en general, cualquier personaje, cómo puedo hacer para que me deje un objeto al matarlo. No me acuerdo si lo expliqué anteriormente, pero, bueno, lo que tenemos que hacer es, primero, seleccionar la unidad que queremos matar, ¿no? Entonces vamos a esta nueva paleta de unidades. Bien, podríamos seleccionar cualquiera. En realidad es solamente para probar, bueno, en este caso me dijeron un ogro. Supongamos que este magro ogro, que al matarlo, me dé un objeto, ¿sí? Entonces, una vez que ponemos acá el personaje, el ogro que queremos que deje objetos, vamos acá a esta seleccionar pincel y esto nos permite poder seleccionarlo como unidad para que aparezca este circulito. Bueno, le hacemos doble clic y acá nos aparecen varias cosas. En general, podemos poner para qué jugador queremos que pertenezca a este ogro, pero podemos poner que es un neutral hostil. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos acerquemos nosotros, pues, este va a empezar a atacar. Y acá podemos poner puntos de impacto, o sea, subida, que es de 600, y bueno. Acá, en habilidades, podemos ver que su habilidad, este ogro, es sed de sangre. Entonces, podemos activar o desactivar, ¿sí? Para que este ogro pueda utilizar esas habilidades cuando nos ataquen, ¿no? A lo que queremos ir, cosas que han dejado caer. Entonces, acá no hay seleccionado nada. Entonces, vamos acá. Este, esta opción no la van a usar. Porque solamente es cuando hay objetos en el mapa. Esa opción, sí. La segunda. Acá ponemos nuevo conjunto. Acá ponemos nuevo objeto. En el nuevo objeto, acá podemos poner la probabilidad que al matarlo, digamos, si ponemos un 50%, entonces hay un 50% de probabilidades de que al matarlo nos dé cierto objeto. Entonces, si queremos algo aleatorio, entonces, sin seleccionar un objeto en específico, porque hay muchos objetos, ponemos aleatorio, que sean todos, de todos los niveles, y de cualquier clase. Pero si queremos un objeto en específico, ponemos acá en específico, y ponemos, no sé, de nivel 8. Un objeto de nivel 8. Entonces me filtra esos tres objetos. Este que me da más 5 en todo, de fuerza, inteligencia y agilidad. Este aumenta un nivel al héroe que lo usa. Y esta es la máscara de la muerte. Que al atacar nos... Bueno, no, no, regenera la vida, ¿no? Bueno, entonces, esto, entonces seleccionamos este, una corona de reyes, aceptar. Entonces, en este conjunto de objetos, porque hemos podido poner varios, porque al matar también podemos hacer que dejen varios, varios objetos, pero en este caso hay un 100% de probabilidades que al matar a este nos va a dar una corona de reyes de más 5. Este es el 100%. Este es el 100%. Si queremos modificar, seleccionamos esto, editamos objeto. Entonces, ya no quiero un 100%, sino un 50%. Lo podemos aceptar. Entonces, al matarlo, va a haber un 50% de probabilidades de que nos dé esa corona de reyes. Entonces, podemos también aumentar otro objeto, nuevo objeto, y queremos, supongamos, este, el blink, que le dicen, bueno, este que permite teletransportar. Entonces, ponemos esto y queremos que, ok, un 50% también. Ok, entonces ya, en este conjunto de objetos, nos va a dejar esto. Una corona de reyes, puñal de escape de Kellen, hay un 50% de probabilidades de que nos dé, pueden poner 70%, 80%, lo que deseen. Y, obviamente, si es el 100%, pues, sí o sí, va a dejar caer ese objeto. Podemos poner otro nuevo conjunto. Y dentro de este podemos poner más objetos. Supongamos, nivel 1. Este libro de fuerza. Aceptamos. Entonces, si tienes mucha suerte, cuando mates a este ogro, nos va a dejar la corona de reyes, el puñal de escape, y el libro de fuerza. Aceptamos, y ya está. Cuando la unidad aparece con este círculo, quiere decir que tiene un objeto dentro, o varios objetos. Y ya está. Esto es para que cuando mates a esta unidad, te deje caer ese objeto. O, bueno, los objetos que quieras. Y también, obviamente, puedes editar estos objetos y mejorar tu juego, ¿no? Bueno, tu mapa, en este caso. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, espero que les sirva. Y si tienen alguna duda, pues, me la preguntan. Y si es que puedo, les responderé. Porque hay ciertas cosas que no sé, y bueno, para averiguar, ¿no? De algún modo. Pero espero que tengan éxitos en sus mapas, y eso. Gracias.